Nicolás Maduro indicó el fin de semana que Venezuela realizó dos pagos al sistema COVAX y que para el mes de julio llegarán 5 millones de dosis contra el coronavirus al país. Sin embargo, la OPS aún no tiene conocimiento de la supuesta cancelación de la deuda. A finales de la semana pasada estaban pendientes de pago de 10 millones de dólares al mecanismo COVAX, a Gavi. Sin embargo, fuentes del país a través de redes sociales y otros medios anunciaron que se había concretado el pago total. Todavía eso no podemos confirmarlo nosotros. Mientras el régimen promete la importación de vacunas, los venezolanos aún no saben cuál es el plan de inmunización. Desde la OPS llamaron a los países de las Américas a contar con un esquema claro. Es muy importante tener el plan de vacunación porque no es suficiente solamente tener la vacuna. Hay que tener una estrategia, hay que saber qué grupos van a ser priorizados. En Venezuela hasta el momento solo se conoce la habilitación de centros en los que vacunan a ciudadanos que cuentan con el denominado carnet de la patria. Los mismos han mostrado aglomeraciones de personas de todas las edades que aspiran a acceder a la vacuna. Hasta finales de abril, eso es hace más de un mes, el país había vacunado 364.000 personas con las vacunas de Sputnik y Sinopharm. La OPS alertó que los contagios por COVID-19 en las Américas están en aumento, con excepción de Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, llamaron a que se realicen donaciones de vacunas a los países menos favorecidos para que haya acceso justo y equitativo. Gracias por ver el video.